salen comunes la regalo vale chicos la regalo que pasa chavales bienvenidos un dia mas a mi canal bienvenidos a class of cars bueno chicos hoy os traigo una nueva apertura de maquinas tengo 3200 de monedas y vamos a empezar a abrirlas vale vamos hablando un poquito de de la apertura vale nos sale una una bola azul ya sabéis que vamos en busca de nuevos coches que fusionar que también me vayan dando gemas para hacer dentro de no mucho algo algo chulo en plan apertura de maquinas legendarias o alguna nueva legendaria que conlleve una nueva actualización si no habéis visto el video que subí ayer ir a verlo vale chicos que class of cars tiene pensado algo muy chulo os lo dejaré arriba en la descripción por si no lo habéis visto nos ha llegado la notificación muchos de vosotros si no le dais a la campanita no os llega recordar siempre tenerlo activado vale nuevo coche nuevo coche este coche cápsula que lo necesitábamos creo recordar para la moto de plasma que eran 7 los que dimos impresionantes a ver a ver donde están los coches fusionados vale vale no aparece pero hacemos ya que estamos aquí un pequeño recuento nos falta un quad por aquí bueno aquí el nuevo coche aquí nos falta el hot rod el mini auto por aquí ya poca cosa mirad aquí un fantasmal y una ambulancia no estaría muy mal que nos saliese a ver si nos saliese legendaria como siempre chicos deseando que siempre nos salgan legendarias como mínimo pido una y por qué no dos en esta gran apertura vale chicos que vais a hacer ahora conmigo vamos a ver si subimos un poquito de nivel estamos a nivel 56 dudo yo que no lleguemos al 57 vale vamos a llegar al nivel 57 y por qué no al 58 vale nos sale una común a ver si fuese el quad a ver si tenemos suerte chicos ojo el fantasmal bien bien vale con el fantasmal si no recuerdo mal ya solo haría falta una ambulancia para tener ese coche para fusionar aquí ok esta bola común ahí está vale el clásico lo tenemos ya maximizado ni tan mal y ahí está a ver que sale ahora morad bueno estados atentos al canal eh chicos porque este fin de semana voy a subir varios vídeos y si queréis verlos ya sabéis darle a la campanita lo que he dicho antes porque muchas veces si no le dais es que si no le dais nos llega vale muchos me decís en los comentarios que nos llegan los vídeos y tal darle a la campanita suscríbete suscríbete también si no lo estás que muchos de vosotros me veis si no estáis suscritos a ver que pasa ahí está morada oh no sabe el grifinelli coche de prestigio que consigues cuando llegas al nivel 50 ayer o antes de ayer conseguí un nuevo coche vale chicos que lo subiré en un nuevo vídeo para el canal enseñándolo si vosotros también lo queréis tener o no estaros muy atentos vale es un coche que no se consigue en las máquinas que necesitas hacer algo para conseguir y bueno en mi canal ya lo tenemos os lo enseñaré que lo veáis sin problemas vale nos trae una épica perfecto a ver si tenemos algo de suerte y tenemos otro nuevo coche para fusionar y vamos teniéndolos todos eh chicos nos sale el choque el coche este de choque a ver a ver otra común no será que llevamos ya pero van unas cuantas legendaria por favor ya ya vale madre mía el tiempo que llevamos esperando el cuadro desde que lo pedí desde que lo pedía nos ha dado tiempo a que nos saliesen los coches de otros coches fusionados para fusionarlo estas cosas que no las entiendo eh vale vamos en busca ahora mismo una ambulancia para poder fusionar por aquí vale si nos sale también una moto trail ni tan mal porque las tuvimos que dar todas para fusionar la moto de plasma así que si nos sale una moto tampoco la hacemos un feo vale chicos el avión el avión que todavía vale chicos he hecho un pequeño corte porque me había salido el coche que había conseguido vale y no quiero que lo veáis hasta que veáis el vídeo vale estaros muy atentos al canal y lo podréis podréis saber cuál es vamos a continuar morado otra vez vale esta apertura es una apertura muy rara esta ha vuelto a aparecer el coche no lo creo ha aparecido dos veces seguidas perdón por los cortes vale vamos a continuar y que no nos salga más veces a ver a ver todavía me puede trolear un poco más el juego a ver coche surfista perfecto gracias class of cars y ojo porque todavía no hemos subido de nivel y pensaba yo que íbamos a llegar mucho más rápido pero como mínimo llegamos nivel 57 a ver el power up que mejora vale nos sale otra común a ver que como no es el quad carruaje real bueno ni tan mal este carruaje real coche oculto del castillo nos llevamos 352 gemitas eh chicos tenemos eh tenemos cas otra común ojo que quedan ya pocas máquinas si no no aparece no aparece la legendaria que queremos el taxi lo mejoramos más bien y cualquier otra mejora ya subimos de nivel vale chicos vamos allá vamos a darle duro a las maquinitas otra común quad coche astronauta bueno listas se mejora un poco vamos a subir de nivel 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 57 y se mejora la salud nivel 5 un 65% más de curación vale de poder de curación bueno ni tan mal esto para cuando estemos jodidos con el coche lo usamos nos cura más todavía así que bien la cuestión es ir mejorando poco a poco últimamente como hago más aperturas de máquinas he podido mejorar mucho más lo que son los powerups y la verdad que lo he notado porque llevo más facilidad a cifras más altas porque claro destruyes destruyes más a tus perseguidores restauras más salud etc vamos a ver el polio clásico quedan 11 máquinas y todavía no la legendaria que mala apertura ni épicas nos ha salido una épica y de de milagro un coche así que necesitemos aparte del fantasmal lo que está maximizado vale hay glass of cash con la morada ya vamos ojo el donut el donut quien no ha tenido un donut vale otra común la moto de nieve no nos sale el quad no nos sale el quad por favor que salga ya el quad yo creo que va a ser el último coche que consigamos por favor no me lo creo puñetero quad venga otra alguien puede contar la cantidad de comunes que me han salido en este vídeo el roberto lunar nos han salido todos los coches ocultos ya por favor roberto lunar que necesitamos para conseguir ese último coche oculto sin él no lo podemos no lo podemos conseguir y otra común otra común el kitanieves sale hasta el kitanieves con el que tuve que hacer varios vídeos para conseguirlo yo creo que el título del vídeo va a ser apertura de apertura de máquinas comunes porque es que apertura de bolas comunes es que no nos sale otra cosa mira va a salir otra ahí está otra común bueno el mini auto que creo que lo necesitábamos así que guay no todo es tan feo como parece con la siguiente cinco máquinas bueno bueno una épica no me lo creo una épica eh chicos vamos a ver vamos a ver qué pasa el hombre venga ya lo tenemos ya maximizado ya podría haber salido el par de miros el aero deslizador legendario hombre una morada bueno hemos cambiado de comunes la morada también algo carro de mierda maximizado nada tres máquinas no digo que vaya a salir todavía legendaria pero salen comunes la regalo vale chicos la regalo que quiero una común son gratis eh son gratis el que queda comunes que me lo diga coche duque y a ver si tuviera apostar una común bueno sale una morada partieron un poco rara eh chicos salió ninguna legendaria última oportunidad última oportunidad cruza los dedos no me lo creo no me lo creo ni una sola legendaria ni una bueno el hot rod igualmente no me sale ninguna legendaria no me gusta la apertura eh chicos bueno chicos espero que os haya gustado el video me gustaría dejasteis un buen like que os suscribirais si no lo estáis y nos vemos en el próximo video no me la bye no 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 ¡Suscríbete!